Despedimos este viernes con nuestro pronóstico del tiempo de la noche y la madrugada. En el norte podrían presentarse lluvias ligeras y moderadas en el sur de Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. Todo parece indicar que las nubes parciales y las lluvias ligeras y esporádicas serán las protagonistas de la noche en el archipiélago. La cobertura de las nubes aumentará en todo el Pacífico, lo que podría favorecer la aparición de lluvias en Chocó, Valle del Cauca y Occidente de Cauca. Si nos movemos hacia la región andina, nos encontraremos con una alta probabilidad de lluvias en grandes extensiones del territorio. La noche llanera se inclina por un final de jornada con precipitaciones intensas en Arauca, Occidente de Casanare y Meta y en sectores dispersos de Bichada. El sur del país vivirá un descenso considerable de las lluvias, aunque en Amazonas se considera una leve probabilidad de precipitaciones nocturnas. En la capital podríamos registrar una noche seca y una madrugada con temperaturas mínimas de 10 grados. A continuación, les presentamos las alertas que se encuentran activas. Continuamos con la alerta roja por creciente súbita del río Mocho, lo que afectó algunas viviendas en el sector Las Margaritas del municipio de Urumita, La Guajira. La probabilidad de incendios se mantiene alta en La Guajira, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca y Norte de Santander. Mucha atención a los deslizamientos que podrían surgir en Córdoba, Bolívar, el Pacífico, Antioquia, Boyacá, Norte de Santander, Arauca y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!